Desde Pleno Barrancas, les invitamos a conocer una nueva cartelera semanal del Centro Cultural San Antonio. Avanzamos en julio y nos vamos con cine. Martes 12 de julio a las 19 horas. Estrenada en 2021, Bel, de Mamoru Hosoda, cuenta la historia de Susu, quien encuentra en redes sociales un refugio frente a sus inseguridades y el dolor de haber perdido a su madre. Miércoles 13 de julio a las 18 horas. Nos vamos al territorio y llegamos a la sede Pescadores Boca del Río Maipo para exhibir el corto Pesca Chinchorro del realizador sanantonino Gonzalo Manso, seguido de la película Encanto. Jueves 14 de julio a las 19 horas. Un príncipe vikingo busca vengar la muerte de su padre. Dirigida por Robert Eggers, destacan en The Nordman las actuaciones de la cantante y actriz Björk, de Nicole Kidman y Willem Dafoe. Esta semana la música se viste de gala. Viernes 15 de julio a las 19 horas. Juntes podemos aguantar. Es el nombre del concierto que trae a las bandas Calfu de San Antonio y Nahual de Buenos Aires en una noche imperdible de música latinoamericana. Cerramos con cine familiar. Domingo 17 de julio a las 16 horas. Pese a sus ya 30 años de vida, Sonic, el erizo azul más famoso de los videojuegos, sigue siendo el favorito. Esta vez llega en la recientemente estrenada producción Sonic 2, la película. Todas las actividades son gratuitas. Personas desde los 12 años requieren pase de movilidad habilitado. Descarga las entradas en nuestra página web o retíralas en el mesón del Centro Cultural. Para más informaciones, búscanos en redes sociales como Centro Cultural San Antonio.